¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Good morning por esta mañana son las 9 y 10 le hice comida a Peter, se fue terminé de hacer esta cosa del menú que les digo que me tenía loca, yo no lo amé pero Peter dice que lo dejé que a él le gustó, yo creo que lo voy a dejar porque al final los recuerdos que van a quedar es el video que se va a hacer y así ¿no? y en videos y en fotos no se ve mal, ni siquiera el sitting charge que vamos a ir a hacer, que por eso me estoy arreglando, para que me lo vuelvan a hacer, se va a notar en videos, o sea es algo más como yo lo voy a notar en persona, yo sé que hay personas que ni siquiera cuentas se van a dar tampoco pero así soy yo chicos y yo creo que si ustedes me siguen de tiempo, ustedes pues ya lo saben, pero si ando aquí arreglándome y chicos yo me ando viendo y vuelvo a la misma cantaleta pero obviamente ustedes son mis amigas mis amigos y comparto todo lo que pienso lo que hago, lo que no pienso con ustedes y hoy me estoy viendo y es como que miren, miren esto y ustedes se recordarán que cuando yo estaba buscando, ¿se acuerdan? el corrector porque quería empezar a tapármelo no sé qué, no sé qué esto para mí o sea porque he estado durmiendo rico eso es lo único eso sí he estado durmiendo bien que entonces a veces me hace como dudar porque yo me acuerdo que cuando volví a ir a lo del médico para chequearme otra vez me acuerdo que yo no podía dormir dolor de cabeza fatiga o sea la mente se te vuelve un ocho porque obviamente por eso es que dicen que las hormonas te vuelven locas y bueno la tiroides es una hormona que te controla completamente entonces me veo esto y es como que otra vez y pues he tenido estas he tenido como dos síntomas y probablemente es que esté tomando mucha dosis todavía me lo tienen que bajar a 10 eso estaría increíble mientras más me lo bajen obviamente mejor menos pastillas pero vamos a ver yo no les había comentado de esto ni nada por el estilo pero cuando yo fui a verla ella ella me estaba comentando porque les cuento yo tengo hipertiroidismo para las personas nuevas por acá y todo eso yo tengo hipertiroidismo tener hipertiroidismo a veces es un poco complicado más que tener hipotiroidismo ¿por qué? porque miren lo que me pasa a veces es como un poco como difícil obviamente yo todavía estoy empezando apenas y me lo descubrieron que como en abril yo creo sí en abril entonces obviamente todo es un proceso ellos te van dando medicina a ver cómo te funciona igual que con el hipotiroidismo lo que pasa la diferencia es que miren yo tengo que ir a cada rato aunque yo creo que también con el hipotiroidismo debe ser así hasta que ellos encuentren como el punto exacto pero lo que me explicaba a mí la doctor es que por lo menos hipotiroidismo te dan una medicina y con esa ellos ya saben que con eso pueden controlar tu nivel ¿por qué? porque las personas de hipotiroidismo no producen lo suficiente hormona y tienen que darle como la pastilla que la pastilla es prácticamente como esa hormona por decirlo así y ya entonces hasta ahí obviamente también al principio ellos tienen que ver como cuánto te tienen que dar etcétera etcétera pero hasta ahí en cambio a mí yo lo tengo alto entonces como yo lo tengo alto a mí me dan una pastilla para bajarlo pero entonces a veces la pastilla me la puede bajar demasiado entonces puede que ahorita me cambien y me bajen la dosis o me suban la dosis whatever lo que sea que tengo porque yo sé que yo sé que no está bien todavía y eso estresa un poquito chicos porque se supone que si tú quieres tener baby y todo eso tú deberías estar bien normal y nosotros pues obviamente queremos tener bebés después de casarnos entonces nos vamos a casar ya en dos meses y yo ya quiero tener mi baby entonces al no tenerlo controlado bien que no se pase de ninguno de los dos rangos ni que esté más ni que esté menos obviamente no puedo prepararme para tener un bebé ni nada tengo que tenerlo normal o sea entre el rango que ellos te dicen que normalmente debería ser lo de la tiroides y es por eso que me van reduciendo o me pueden subir o me pueden bajar etcétera etcétera porque el mío es un poquito más desbalanceado en cambio ya cuando a ti con la hipotiroidismo porque tú no produces casi hormonas ni nada mentira tú no lo produces entonces la pastilla es lo que te está ayudando entonces es más fácil que eso es lo que me decía a mí la doctora que el que yo tengo porque el mío puede ser o me están dando demasiado o me están dando demasiado poquito etcétera etcétera entonces ella me dijo a mí esto yo como les dije no les había comentado porque yo quiero como que buscar otras opiniones qué cosa que la busqué especialmente más que todo yo creo que para poder tener una vida más tranquila en el momento de tener bebés obviamente yo quiero máximo tres entonces es un poquito más complicado con el tipo con el tipo que yo tengo dicen que la pastilla que yo me tomo pues es más riesgoso cuando tú estás embarazada etcétera etcétera la cosa es que me gustaría pues controlarlo y tener mi primer bebé y luego ahí ver porque obviamente yo o por si ustedes no lo sabían que quiero explicárselo por eso es que les hablo nuevamente de eso y les hablo nuevamente de eso porque les digo que sé que todavía está un poquito off un poquito descontrolado lo de mi tiroides porque lo siento porque y me da risa porque yo siempre como que crash unas semanas antes de hacerme el examen de sangre es como que wow supongo que es porque como yo voy a chequearme cada mes me imagino que las primeras semanas obviamente la medicina todavía está funcionando y ya cuando tú llegas como al mes de estar tomándotela obviamente ahí es cuando sabes entonces a lo que voy es que si tú eres una persona hipertiroidismo puedes cambiarte por decirlo así puedes cambiarte a ser una persona de hipotiroidismo cómo se cambia eso preguntarán ustedes se cambia con cirugía te quitan tu tiroides yo no quiero optar por eso porque yo soy una persona que hace queloide imagínense porque yo soy una persona que hago queloide incluso me gustaría que mi parto fuese natural cosas así que no tenga que ver con cuchillo porque yo soy una persona que hace queloide y no está nada mal me entiendes o sea no quiero decir que hay si me lo tengo que quitar a juro con cirugía no me lo voy a hacer porque o sea pero hay otra opción que creo que te dan una pastilla y como que te la te la mata y no sé explicarles bien pero es algo así tomas una pastilla y boom te lo como que te mata eso por decirlo así pero si yo quiero hacer eso entonces no puedo como que tener tendré que esperarme como un año más para poder tener un bebé entonces por eso yo quiero tratar de nivelarmelo no quiero tampoco estresarme no es bueno yo creo chicos estresarte y no lo estoy no lo estoy obviamente no es que estoy oh my god y para el bebé y esto y lo otro no pero lo pienso ¿me entiendes? pero no es algo que me estreses las cosas vienen por sí solas te estreses o no te estreses y que tú cada rato estés como que maquineando y pensando y que no pero es esto y como va a quedar embarazada y esto y lo otro obviamente cualquiera de los dos hipotiroidismo hipertiroidismo podemos tener problemas para tener bebés no estoy generalizado porque hay muchas personas que tienen un problema de tiroides y tiene bebés pero todo pues depende lo que pasa es que con las personas como nosotros bueno lo digo por mí nuestro periodo puede como que a lo loco ¿me entiendes? cuando tú tienes un periodo a lo loco pues imagínense yo no sé si ustedes puedan ver o no chicos pero desde ayer hemos estado así como si no en cámara no se ve como si estuviesen quemando pero no están quemando porque no huele es como si hubiese como neblina todo todo el día o sea se ve así gloomy como le dicen sí como si hubiese como neblina así ha estado desde ayer ha estado así pero bueno vámonos yo siempre quiero salir temprano y siempre se me hace tarde ay no me trajen mi anillo déjenme buscarlo porque se me olió completamente déjenme buscarlo rápido ay Dios estos perritos van a estar ladre y ladre y ladre y ladre y ladre y no van a parar ay menos mal me acordé necesito el USB miren miren esto ven aquí lo pueden ver más chicos algo no está bien y mañana lo vamos a saber bueno no mañana de todos modos yo no voy a ver a la doctora voy a tener que mandarles un correo y así déjenme ir a buscar el USB menos mal y dije mi anillo y me acordé del USB porque si no iba a perder pues el viaje bueno vámonos y ¿saben qué quiero? hacer pues no he desayunado ni nada pero saben que quiero pasar a Starbucks otra vez voy a tomar café chicos y no voy a dormir pero no me quiero quitar esta espinita de que las personas estén hablando tanto tanto de estas bebidas de para el otoño de Starbucks y lo quiero probar así que vamos a probarlo y ahí les voy a decir si es verdad porque yo siento que hay muchas personas por acá que te dicen que todo es demasiado rico pero a veces no no lo es o a lo mejor no es que no sea bueno a lo mejor tenemos diferentes gustos probablemente pero yo no me considero una persona que soy piqui ni nada por el estilo me gusta prácticamente casi casi todo hay cosas que obviamente no me gustan pero casi casi me gusta todo ay déjenme les voy a mostrar para que ustedes vean cómo está miren aquí no sé si puedan ver ustedes cómo está así como si hubiese neblina todo todo el día es raro es súper rarísimo en cámara no se ve no en cámara no se ve pero yo lo veo o en el fondo se ve muy poco llegué acá a starbucks y miren voy a pedir esta bebida que les digo que la gente bueno todas las bebidas de fall la gente se está volviendo loca pero voy a pedir este que este como tal no es café es té porque es chai tea es de té negro pero ya saben el té negro tiene cafeína no todos los té tienen cafeína pero el negro siempre siempre voy a pedir este que es el ice pumpkin cream chai tea latte vamos a ver qué tal está yo honestamente no soy fan de las cosas así de pumpkin no me muero por él pero quise probar este también y también mi amiga con la que fuimos a tomar la la chicha ayer me mandó esta foto porque ya salieron mis bebidas favoritas eggnog que el eggnog es prácticamente como como un ponche crema para nosotros en Venezuela y entonces ella me dijo que le gustó más el de pumpkin que el de vainilla entonces yo dije que raro porque yo como no soy fan del pumpkin y ella me dice es que casi no sabe a nada o sea no te sabe a eso dice entonces vamos a ver puede que lo pruebe porque ella me dice que está menos dulce entonces a ver pero si dije voy a probarlo ustedes saben que yo a mí me gusta Starbucks no le voy a decir que no me gusta Starbucks simplemente no es algo que pues todos los días vendría o algo así porque es caro imagínense caro caro imagínense hagan su matemática y calculen 6-7 dólares todos los días cuánto les da a ver pero de vez en cuando pues no está mal y pues es rico obvio hi thank you for shooting our Starbucks looking a get started for you today hi let me have the ice pumpkin cream chai tea latte what size look let me have your grande light ice grande y un chis de danas y un chis de danas, ¿hay algo más que te den? ah no, da obvio ¿es eso? a ver el otro para el 10.01 mmm se ve lindo lo que me gusta es que no es café, café como tal sino black tea, pero cuando tome el thai tea no pude dormir, pero vamos a darle taste test mmm wow está rico ¿lo vendría a tomar nuevamente? probablemente no, ¿por qué? Walmart vende una bebida igualita esta, yo se las he mostrado hace mucho mucho, mucho tiempo se los mostré, no la he tomado más, pero cuando vayamos a Walmart se los voy a mostrar es exactamente la misma bebida esa que les digo así que, ¿lo vendría a tomar otra vez? no, porque sabe idéntico, si hubieses tenido algo como diferente, pues encantada, pero está riquísimo porque les digo que era una bebida que yo tomaba antes si tú eres fan, si no quieres ir a Walmart cómprate la bebida ven para acá si eres fan de Starbucks, tómatelo porque está rico, rico, rico me gusta llegué vamos entonces a hacer esto la señora dice que ella dejó una nota porque ella no, o sea, ella trabaja en la noche me dijo entonces nada, voy a ir chicos no hay mucho que mostrarles porque simplemente voy a ir a ver que me dicen no sé si es que tenga que esperar o qué voy a dejar mi bebida aquí no la voy a bajar y me dijo que trajera este porque ¡ay! no puede ser no le cambié la tarjeta de memoria chicos y me dice que me queda solamente 4 minutos pero en fin solamente quiero hacer esto pasar a Michael's USPS o UPS y ya tiene que cambiar la tarjeta de memoria lo iba a hacer y se me olvidó completamente pero bueno déjenme hacer esto bueno chicos estoy esperando a que él me lo entregue me lo van a entregar de una vez y a ver si sale pues de mejor calidad que este ¡yay! salió perfecto chicos ahora si es que yo sí decía no puede ser que se vea pixeleado o sea no 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 puede ser déjenme limpio los lentes lo hice así exactamente como me dijo la chica y salió perfecto perfecto excelente nada pixeleado en lo absoluto ahora sí que me encantó lo único es que chicos el chico lo agarraba y lo agarraba así y le hacía así yo como que no me lo vayas a doblar porque si si no le va a quedar la marca saben si si se llega a doblar esto le queda pues ahí la marca pero lo agarraba así y yo dije lo vas a marcar porque así me pasó ayer con el otro yo hemos estado solo a Peter se me dobló un poquito y y medio se marcó ahí pero como yo sé que ellos me lo iban a cambiar y dije bueno no importa pero por eso es que les digo que quiero pasar de una vez a Michael's a comprar el foam el board aquí lo tienen pero no tenían la medida esta que pues yo quiero y voy a pasar de una vez allá y lo compro y wow es más déjenme ver dónde lo pongo necesito tener mucho cuidado con él porque este es el que es ahora que le vaya a pasar nada ni que se ensucio ay no tengo miedo ni que le caiga el café o la bebida pero bueno voy a poner aquí la dirección de Michael's yo sé que tengo que irme más para allá todavía pero sí sé que está el de acá pero ahora sí chicos otra cosa que me puse a pensar ayer y se acuerda que le dije oh my god para hacer los tags los name tags donde voy a poner los nombres y eso yo dije oh my god esto se me va a complicar demasiado pensando ayer porque a mí todas las ideas siempre me llegan como que así de repente me ven 0.5 millas yo sabía que aquí había un Michael's pensando ayer yo dije yo sí soy bruta vale porque los name tags que yo tengo vienen así larguitos y tú los doblas y yo dije qué tonta soy yo misma lo puedo imprimir en uno de esos papeles duros lo que pasa es que mi impresora quiero verlo porque mi impresora como que imprime como pixeleado como que no de no como muy bien entonces yo pero yo puedo comprar los papeles esos duros y yo doblarlos me gustaría venir que sea un step o un office tipo porque ellos tienen la máquina esa grande para cortar yo tengo una máquina esa pero ya la el alfiler o la cosa esa la navajita como que no funciona bien y los corta así feo entonces quedan feo pero yo puedo imprimirlo y venir a esto y cortarlos a cualquiera de estos lugares y cortarlos en esa maquinota que ellos tienen y yo misma doblarlos o sea hacerlo dejar el espacio perfecto para poder doblarlo y venir a estos lugares y cortarlo y listo y yo creo que por qué no la había pensado y eso es lo que pues voy a estar haciendo chicos así que esos esos name tags esas cositas pues ya no me lo voy a usar porque esta es la mejor manera eso es lo que voy a hacer de pana pero bueno chicos ya me hice cero minutos entonces me voy para michael's no puedo grabar ya más oh my god y no puedo borrar nada porque yo voy como que cambiando de memoria y justamente iba a pasar los videos para editar el día de hoy y ya esa memoria estaba vacía porque ya me toca poner este para poder seguir editando y ya me hice cero pero bueno voy para michael's voy para michael's y ya a devolveré la caja esta que les digo y ya nos vamos para casa pues a editar michael's a buscar el form de michael's ahí está Ross esta plaza me gusta miren ven yo puedo comprar ah no el papel si lo hago lo compro en amazon un paquete completo pero lo puedo imprimir como en papeles así duro ven miren y lo doblo y ya eso es lo que voy a hacer o me gustaría en este una vez se los mostré donde está pero no creo que pueda porque ese es muy aguadito tiene que ser más o menos duro lo que pasa este es otro michael's este no es mi local entonces no lo conozco tanto puedo pensar en a ver si lo puedo hacer en aquel papel bueno no lo encuentro pero en esos papeles así duro ven ok vamos a buscar el board saben que quiero ver porque no puedo terminar de trabajar porque ya no tengo el transfer paper que es este que está acá que es para transferirlo aquí está en 9.99 verdad dejen ver cuánto viene porque el que yo compro en amazon viene 10 pies creo que es mucho más que esto y vale apenas 12.99 este no dice pero honestamente ya ni me hace falta tanto puede que lo compre si tengo si encuentro un cupón puede que lo compre aquí porque se me sale mucho más barato y no es que necesite mucho ya solamente lo necesito para hacer los que los avisos esos que compré en facebook y ya eso es lo único que me hace falta literal chicos de decoración o de hacer con la máquina miren aquí está este otro transfer tape este es un transfer no este no es un transfer tape esto ya son pues de colores para hacer hacer lo que pues yo estoy haciendo las letras y todo eso ok voy a buscar el foam board y voy a ver ahora a ver si me sale un cupón y compro el vinil aquí entonces o el transfer tape los que están acá pero solamente necesito uno pero veo que ellos no venden uno solo ellos venden dos de dos en dos entonces vamos a llevárnoslos que es este el 18x24 y bueno me voy a llevar uno de estas pegas para poder pegarlo que tienen que ser de estos para que no se le vea ni una marca ni nada yo creo que con este está bien si voy a llevar este como pueden ver dice spray en adhesivo ya voy a llevar este oh my god miren lo que llegó por acá mis muebles pero dicen que era 5 y me llegó 2 nada más y en el app dice que ya está delivered voy a revisar chicos pero ya mis muebles ya les cambié la memoria chicos pero quiero revisar a ver ok perdón aquí todavía dice que está out for delivery dejen ver si es que vienen por separado si es que son 5 paquetes dicen que 2 está out for delivery que supongo que son los que ya me dejaron acá y los otros puede que me llegue a ver hold on oh ok me vienen por separado los otros me llegan mañana entonces hoy me llegan 2 y ya mañana me llegan los otros 2 eso es lo que va a pasar bueno lo voy a tratar de meter porque obviamente ya tengo pues fuerza ya no estoy como antes que no puede alzar ni un galón de leche lo voy a meter este ochito tengo que tener cuidado chicos porque como hay muchas cajas en todos lados los machos les encanta mear en todos lados él me mea donde tiene que mear pero a veces ya saben como cualquier perrito pero bueno déjenme meterlo lo voy a revisar y voy a tratar de pegar esto ahorita el esto bueno esto y pues ya me pongo a trabajar a ver qué hora es ya van a ser las 12 y me pongo pues a trabajar a editar para no retrasarme más pero por mientras vamos a meter ay no puedo creer el mueble ojalá y sea del color que espero lo que pasa es un poquito difícil a veces verlo en esta casa porque esta casa es muy oscura o sea esta casa no tiene casi luz nada entonces no puedes como ver bien incluso el mueble que yo tenía acá antes tú lo veis y era como era como más amarillento y cuando lo saqué chicos era perfecto o sea cuando lo sacamos para venderlo era perfecto era lindísimo el color y en la casa obviamente en la casa nueva ya ven toda la luz que hay y se va a ver todo 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 perfecto por cierto ya creo que también voy a ordenar la cortina porque se empieza Amazon Prime ahorita bueno ya hay algunas cosas que tiene Dio pero es del 10 al 11 Amazon Prime entonces quiero aprovechar por lo menos las cortinas del cuarto lo que pasa es que tengo como un debate existencial todavía un poquito porque como en el cuarto tenemos una ventana grande y tenemos una ventana chiquita entonces no sé la ventana chiquita no sé pero creo que voy a poner cortinas así como esta o sea no va a ser como estas pero de cortinas así por los momentos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¡Wow, chicos! Lo logré. Les juro que yo juré que esto se me iba a hacer tan, tan, tan difícil y para nada se me hizo difícil. Eso sí, no me cuadró como muy bien de este lado porque acuérdense que estos boards a veces pueden que no lo corten tan recto al igual que el papel este. Pero, bueno, mejor y lo pegué torcido. Pero de la puntita de este me quedó bien. De acá me sobresalió un poco y de acá pues me hizo falta. Pero así se va a quedar porque no lo puedo ya despegar, ¿me entiendes? Si lo llevo a despegar, la voy a amarrar. Y también de acá abajo me quedó bien y acá sobresale un poco. Lo único es que no me importa si se ve acá porque tengo pensado, todavía no sé qué es lo que le quiero poner. No sé si es que le quiero poner como el de Eucalipto o le quiero poner, bueno, en mi mente estaba ponerle el mismo que le voy a poner al de, ¿cómo se llama? Al de Order of the Ben, pero no sé si le voy a colocar este porque esto lo taparía bastante. Pero la idea es que lo tape, me tape por lo menos esto y no se ve así tanto, tanto, por lo menos como les digo es de este lado. Pero de este lado quedó perfecto, no se ve nada. Y de abajo pues, abajo nadie le va a prestar atención, pero ahí está. Voy a dejar a que se seque. Y así es como se va a ver, chicos. Miren qué linda. Estoy pensando, sí, poner esto o poner Eucaliptos. Yo creo que quiero poner mejor esto y no Eucaliptos, pero me gustaría buscar uno que sea como más chiquito por lo menos. No sé, porque obviamente ustedes ven que esto se tapa. Yo pude haber movido esto un poquito más para acá, pero si lo movía para acá, entonces no iba a cuadrar como con lo que yo tengo, como lo que yo quería. Incluso el otro, el order of the bed, también yo lo hice como recto aquí, así es como pues lo quería. Pero de todos modos, como les digo, esto se tiene que arreglar. Tú lo pues pones bonito, lo tratas de arreglar, lo pegas con algo para que pues no tapees. Pero bueno, lo voy a guardar nuevamente en su bolsa, así como hice con los otros. Oh my God, chicos, son las 4 y 15 de la tarde. Apenas acabo de terminar de editar. Es que les digo que me entretengo. Como que estoy en esto y estoy pensando en esto y luego estoy pensando en esto. Y así es que se me va el día a mí. Ay Dios mío de mi vida. Oh, déjenme mostrarles. Es que les dije que les iba a mostrar el menú y ya ni siquiera se lo mostré. Por cierto, estoy tratando de guardar cualquier tipo de bolsita que yo pueda tener para guardar las cosas, para no golpearlo. Así fue como me quedó. Tengo que limpiarlo un poquito. Ya ven que es tanto manosearlo y así, pero... Ay, ahí está, chicos. Lo amé, no lo amé, como les digo, pero no es algo que se vaya a notar. Lo voy a notar yo porque yo tengo OCD en perfección. Pero no es algo que las personas se van a poner, ay, pero esta letra se cortó pego. Porque sí se puede notar, por lo menos hay unas T que salen más bonitas que otras, otras E más bonitas que otras. Pero no, ahí está el menú que vamos a estar colocando. Ya Peter dice que a él le encantó, que a él le gustó. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar colocando. Bueno, ya me voy a poner por fin a hacer estos sign. O sea, no es que los voy a hacer. Solamente le voy a quitar todo esto porque lo quiero, como les digo, pintar. Primero porque está sucísimo. Por cierto, no sé si me gustaría entonces hacerlo ahorita. Bueno, si lo hago entonces lo cubro. Sí me gustaría hacerlo ahorita porque así como les digo salgo de eso y ya puedo guardar mi máquina, recoger mi estudio y no preocuparme. Pero nada, ahora como tengo tanto espacio aquí, podemos trabajarlo aquí y no afuera muriéndome de calor. ¡Suscríbete! 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 Ya limpio pero no limpio. ¿Sí me explico? O sea, ya le quité los stickers, ya le quité todo. Pero definitivamente las patas sí me gustaría como la mitad de lo que es. Y ya pues tengo que pintarlo porque pueden ver que está bien sucio. ¿Ven? Y aquí pues ellos les habían puesto las florecitas estas pero lo pusieron con grapas. Entonces quedó esos huecos. Pero eso se lo voy a dejar porque eso ni siquiera se va a ver. Fuimos a caminar chicos y miren cuántos. Ahí tengo y tengo creo que unos cuatro más pero están chiquitos todavía. Estos ya pues más o menos así son del tamaño. Y este es grandísimo, grandísimo chicos. Miren qué grandote. Hay una planta que tenía bastante. Las otras no tanto pero le están saliendo. Y obviamente como les digo si tú lo dejas afuera ellas se van cambiando y se van poniendo rojo. Primero se ponen como medio amarillo, naranja, después rojo. Me salí de bañar chicos como pueden ver. Estamos demasiado felices. Estamos demasiado contentos. Pusieron el piso de la casa señores. Sí señores pusieron el piso de la casa. Mi suegro y Yami nos mandaron fotos. ¿Y saben qué? Mañana vamos a ir. Mañana yo tenía muchas cosas que hacer. Tengo que sacarme la sangre. Pero obviamente eso yo lo puedo hacer cuando yo quiera obviamente. Pero yo iba a ir mañana y iba a ir temprano y luego pues irme a hacer mi facial. Mi único problema era con el facial porque yo dije, ay será que sí me lo van a cambiar. Porque la cosa es que el facial como es de Groupons y ese facial yo lo compré, imagínense, hace demasiado tiempo. Yo creo que en julio lo compré. Pero Groupons te da como tres meses o algo así para que tú lo utilices. Y yo sabía que yo quería hacer este chemical peeling dos meses antes de la boda. Ya para noviembre hubiese sido como que muy cerca de la boda. Y obviamente no sé cómo va a reaccionar mi piel. Pero sí, mañana voy a hacer este chemical peeling para tener esta piel como culito de bebé. Como le decimos en Venezuela para pues el día de la boda. Para cuando me maquille. Y ya en noviembre me hago el derma... Derma... No me acuerdo cómo se llama. Pero es el que con la cuchillita te quitan todos tus pelitos y eso para que quede tu piel lisita. Eso me lo voy a hacer ya en noviembre. Y pues en diciembre me hago un facial bien como más que todo para hidratar la piel. Pero sí, pusieron el piso. Y vamos mañana... O sea, nosotros queríamos ir el domingo porque como les dije, tengo mañana cosas que hacer. Pero Peter me dice que él trabaja el domingo porque él ya tiene libre la semana de arriba. Y la semana de arriba llegan los appliances, llegan los electrodomésticos. Espero que llegue para el 13 y no para el 12 porque él trabaja el 12. Entonces, si llega el 12 me toca manejar a la finca y recibirlo porque mi suegro y Yami se van de vacaciones y no van a estar. Y lo pusimos a la dirección de ellos porque Samsung no leía nuestra dirección porque obviamente nuestra dirección como tal no está en Google Maps todavía. Entonces, nada, espero que llegue el 13 para que Peter y yo podamos ir juntos y a lo mejor le podemos decir, no nos pueden dejar en esta casa o qué sé yo. Pero como ya pusieron el piso, ya se puede poner adentro y no lo van a estar moviendo. Lo podemos poner donde van y la cocina se va a ver totalmente diferente cuando tengamos los electrodomésticos. Pero bueno, ahora sí me despido. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. No se los olvide comentar aquí abajo, darme like. ¿Sabe que eso me ayudaría muchísimo? Les mando un beso gigante donde quieran estar y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.